Vamos a ver de las personas en el olvido, los sin techo, esas personas que muchas veces ves por la calle, por ejemplo los que piden limosna para pasar un día más, les suelen dar muy poco, o los que están en cualquier supermercado, los que están sin comer y lo necesitan para sobrevivir en las noches y mañanas frías de esta época del año. Esas personas también forman parte de este mundo, físicamente y socialmente, porque si dejamos que estén en el olvido van a acabar mal psicológicamente.